Promover el crecimiento y el empleo en Europa es el principal objetivo de la cumbre de dos días que los líderes europeos inician hoy en Bruselas. Para ello buscarán el difícil equilibrio entre el ajuste fiscal y una estrategia compatible con estos objetivos. Los jefes de Estado y de Gobierno subrayarán los progresos hechos para salir de la crisis, pero también admitirán que la recesión y los inaceptables altos niveles de paro hacen imprescindible acelerar los esfuerzos para apoyar el crecimiento. El Consejo Europeo insistirá en que la consolidación presupuestaria es una precondición para impulsar la actividad económica, al igual que la estabilidad financiera. En este marco Rajoy defenderá la necesidad de lanzar un mensaje inequívoco de que las medidas de consolidación fiscal irán acompañadas de políticas de crecimiento imprescindibles en un momento como el actual.